Juan de Ávila, antes que nada en nuestra sección de tecnología, pues bienvenido Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien, gracias. ¿Cómo está todo? Todo muy bien también acá, gracias. Y bueno, hoy te hemos querido pedir, nos aclares una serie de preguntas que nos han hecho aquí en el programa sobre la red 5G. ¿Realmente puede afectar la salud y el medio ambiente? La red 5G es un tema de preocupación de mucha gente porque en redes sociales hay muchas versiones de la supuesta sobreexposición a radiación que implica, pero los expertos nos dicen que pruebas científicas pues no se equivalen que estas versiones son verídicas. Yo sé que en tu familia pues hay un verdadero experto, nada menos que tu papá y que tú platicaste ya con él sobre esto. A ver, ahora tú platícanos a nosotros, Juan. Así es, ayer tuve oportunidad de hablar con él y le pregunté, le dije, ¿qué es esto del 5G? Entonces, bueno, pues ya me lo explicó tal cual, me dice, como su nombre lo dice, es la quinta generación de telefonía celular que está más enfocada en los datos que en la voz. Los datos son el internet, vamos, así lo conocemos comúnmente, ¿no? Y como yo también ya lo había dicho aquí en tus micrófonos, acuérdate que el año pasado en el CES 2019, ahí tuvimos la oportunidad de ver quién iba más avanzado en este tema del 5G. Evidentemente, pues, de las empresas que no están peleadas con Estados Unidos, Samsung es el más avanzado, Apple ni siquiera tiene un equipo 5G y Huawei, bueno, pues, es indiscutiblemente el rey del 5G. Hay muchas versiones en las redes sociales que ya de entrada pareciera una campaña bien orquestada en contra de la red 5G. No lo dudes que la haya, porque hay quienes, pues, por algún motivo desconocido no quieren que llegue el 5G, pero la verdad es que el 5G es simple y llanamente el internet de las cosas, es el futuro y a todas estas personas que están reenviando el video, que por lo menos, a mí me lo han mandado por lo menos 100 veces, un video que se ve que hay alguien caminando en, supuestamente en La Paz, Baja California, que muestra unas antenas, supuestamente son de 5G y que le tienen miedo, el 5G lo único que va a hacer, va a ser nuestra vida más sencilla, vamos a tener internet de muchísima más velocidad en nuestros celulares, estoy hablando de que puedes bajar una película en alta definición en dos minutos, ya tenerla en tu celular. Entonces, no hace nada y la OMS ya lo probó desde hace mucho tiempo. Sí, yo ahí nos habías comentado, efectivamente, yo estoy aquí recordando que nos decías, es para teléfonos celulares ni computadoras, como usamos más el internet, pero también para conectar un sinfín de dispositivos, ¿no? Exactamente, esto va a dar un avance, un empujón muy rápido a las casas inteligentes, al internet de las cosas que puedas controlar, pues las lámparas de tu casa, el portón, el aire acondicionado y todo a distancia. Nosotros estamos ya practicando con eso desde el año pasado, ahí en el laboratorio de Compudiput, todo ya se maneja a través de Google Home y funciona de maravilla. Es una bendición, si se le puede decir así. Es cierto que con esta tecnología de la red 5G, incluso algunos cirujanos podrán hacer su trabajo, vamos, pues, cirugías con, obviamente, robots de alta tecnología, sin estar ahí, en el quirófano. Sí, son los principios de la telemedicina o medicina a distancia. Esto es posible con el 5G y muchas cosas más, porque es una velocidad, es una frecuencia que te permite tener una velocidad tanto de carga como de descarga altísima. Y bueno, para entender un poquito qué es la velocidad de descarga y de carga, ahorita, por el tema del home office y que las escuelas están dando clases a distancia, el internet que están usando los alumnos que están en su casa es el internet de subida, o sea, es el upload, es lo que están consumiendo. Y las escuelas están igual. Entonces, el 5G siempre es asimétrico. Entonces, si vas a tener 100 megas de subida, también vas, si vas a tener 100 megas de bajada, te va a permitir subir a 100 megas, cosa que ahorita nadie lo está haciendo, ni siquiera el internet de muchas oficinas. No, hombre, ahorita es un desastre el internet, el incremento de la demanda, los servidores de las empresas de telefonía celular, la verdad estamos pasando muy complicados, todos, todos nos estamos complicados mucho con el internet. No sé cómo andas tú con tu internet, pero de pronto aquí sí nos falla. Sí, es un problema general ahorita, o sea, de repente funciona y de repente no, y esto no nos estaría pasando si ya tuviéramos 5G. ¿Y para cuándo, sabes? Bueno, pues se supone que a finales de 2020 íbamos a tener las primeras pruebas de 5G. Aquí en México se vende uno que otro teléfono de Samsung con tecnología 5G, aunque también no hay antenas. Pero, pues, esto definitivamente va a retrasar entre 90 y 120 días todos esos proyectos. Aunque, repito, la compañía del ingeniero Slim ya va muy avanzada en ese tema. Pero, pues, ahora el mundo se pausó por un momento. Entonces, yo creo que en un escenario optimista, a lo mejor a mediados de 2021, finales de 2021, ya tendríamos 5G si todo sale bien. Eso es, pues, ojalá, Juan. Me da mucho gusto verte, Juan. Saludos a tu papá. Oye, te pregunto, ¿podemos retomar algo de esa entrevista que le hiciste a tu padre? Porque, pues, sabe mucho sobre estos temas. Creo que valdría la pena que la gente escuchara algo, ¿no? Claro que sí, adelante. ¿Qué hay de cierto en los mensajes que están circulando en redes sociales que la frecuencia de 5G es peligrosa y la van a usar para enfermarnos y para hacernos daño? Pues, bueno, todo eso es falso. Como tantas cosas falsas andan circulando ahorita a raíz de los hechos que estamos viviendo. Y hay que tener mucho cuidado porque nos vamos a preocupar más de lo que necesitamos. La operación 5G celular quiere decir quinta generación. Empezó el sistema celular en la primera generación, en la banda de 400 y después se subió a 800. Y a medida que ha ido avanzando las demandas por Internet, por todos los servicios que ofrecen los celulares, ya ahorita ameritan irse a una quinta generación. Estas frecuencias que utilizan los celulares y otros equipos de radiocomunicación están reguladas por el Comité Consultivo Internacional de Radio y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que radican en Suiza. Y que han estado regulando las frecuencias en el planeta, pues, desde más de 50 años. O sea, todos los países del mundo le confieren autoridad a esas dos instituciones para que emita opiniones y dictámenes sobre el uso de las frecuencias. De no ser así, pues, entonces cada quien utilizaría sus propias frecuencias según le diera la oportunidad y no habría, digamos, la facilidad escrita con mi celular. Me puedo ir a cualquier parte del mundo y me contacto y me conecto con México. O sea, entonces se debe a que hay un organismo internacional que regula la aplicación de estas frecuencias. Ahora bien, la 5G anda sobre los 3.5 GHz y está muy lejos de utilizarse la frecuencia de 60 GHz. O sea, nadie usa ahorita esas frecuencias de 60 GHz porque no es necesario utilizarlas. Ahora, si alguna frecuencia fuera nociva para la humanidad o para la salud de los usuarios de equipos, bueno, pues, ¿desde cuándo la UIT y el Comité Consultivo Internacional de Radio las hubieran proscrito? O sea, hay quien manda en nuestras frecuencias a nivel mundial y lo están haciendo muy bien los suizos desde hace más de 50 años. Entonces, no hay ningún riesgo porque arriba de 60 GHz es donde podría causar cierto problema. O daño. Y no lo están usando hasta esa frecuencia. O sea, yo no puedo decir ahorita que arriba de 60 GHz o de 60 GHz pudiera hacer daño. Ni siquiera de dónde probar porque esas frecuencias no se usan. Ok. Nadie las utiliza. O sea, es muy arriesgado decir que sería bueno o que sería malo. O sea, yo opino que no sería malo. O sea, pues, tengo 40 años como perito en telecomunicaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y pues ya he visto muchas cosas de entonces acá. No podemos opinar ahorita sobre 60 GHz. Ni en pleno ni en col. Pues, ¿cómo? Porque no hay ni manera de verlo ni de probarlo. Pues, sí. Sería especular como es lo que están haciendo estas gentes. Especulando y explotando el miedo y el temor a las personas. Ah, pues, muchas gracias, papá. Juan, muchas gracias. Te mandamos un saludo. Saludos en casa. Muchas gracias, Víctor. Que la pasen muy bien. Igualmente. Juan de Ávila. Ah, por favor, tu WhatsApp, porque si no, luego nos saturan aquí con mensajes que te tengo que estar reenviando, porque si algo pasa con tu celular en estos días, ahí está o bien tu tablet, lo que sea, ahí está Juan de Ávila siempre. Porque ellos dicen, y ahora, todo cerrado, ¿quién podrá ayudarnos, no? Como, pues, ahí está el nuevo Chapulín Colorado, pues, ahí está Juan de Ávila, le pueden enviar un WhatsApp. ¿Cuál es tu número, Juan, en WhatsApp? Claro que sí, 6-6-7-7-9-6-7-7-19. Bien, pues, ahí está la asesoría, es gratis, lo saben los miércoles, 6-6-7-7-7-9-6-7-7-19, tienes un problema con tu celular, otra vez, 6-6-7-7-7-9-6-7-7-19, Juan de Ávila, y gratis los miércoles, díganle que lo escucharon aquí. Muchas gracias, Juan, ahora, saludos. Hasta luego, Víctor, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Hasta luego, desde su casa, Juan de Ávila.